Donde lo eterno es para siempre hay un lugar Donde lo muerto cobra vida Van pasando los días, se rompieron las vías Se descarriló el tren Te puse de llorar, te cansaste de gritar Quieres encontrar otro lugar No quiero verte así No quiero verte caer Hay un lugar Donde lo eterno es para siempre hay un lugar Donde lo muerto cobra vida Hay un lugar Donde lo eterno es para siempre hay un lugar Donde lo muerto cobra vida Hay un lugar Donde lo muerto cobra vida Donde lo muerto cobra vida